La siguiente canción ¿Sabéis que Espe tiene una debilidad por una canción que se llama Historia de las sillas? Y ella siempre, pues bueno, a cantante que viene, cantante que le pide esa canción. Yo llevo muchos años, bueno muchos años no, mucho tiempo diciéndome que se la dedique y bueno, como os vengo diciendo no me sé la letra, bueno sí que me la sé pero siempre se me olvida y entonces bueno, me he traído aquí el libro y voy a intentar que me salga bien y esto es para Esperanza de las sillas. ¡Qué bien! ¡Bravo! En el borde del camino en la silla La rapiña mero de aquel lugar La casaca de un amigo está atendida Y el amigo no se siente a descansar Sus zapatos degastados son espejo Que le quema la garganta con el sol Y a través de su cansancio pasa un viejo Que le seca con la sombra El sudor En la punta del amor viaja el amigo En la punta más aguda que hay que ver Esa punta que lo mismo clava en tierra Que en las ruinas con un rastro de mujer Es por eso, es por eso que es soldado y es amante Es por eso que es madera y es metal Es por eso que lo mismo siembra rosa Que razones de bandera Y a verse nada El que tenga una canción tendrá tormenta El que tenga compañía, soledad El que siga buen camino tendrá silla Peligrosas que le inviten a parar Pero vale la canción buena tormenta Y la compañía vale soledad Siempre vale la agonía de la prisa Aunque se haya en el silla La verdad Y la compañía vale soledad 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 Gracias.